Si eres streamer o estás pensando ser uno, tal vez lo que más te preguntes es si en verdad va a valer la pena mi esfuerzo y si me van a pagar en algún punto. Déjame decirte algo, tu primer pago puede tardar demasiado tiempo, dependiendo si es YouTube, Twitch o TikTok. Para quien no me conozca, yo soy Alex, y llevo siendo streamer desde hace un año. Y a principios de este año decidí emularme de YouTube a Twitch, esto para buscar un poco de más audiencia, lo cual me ha servido bastante bien, ya que tiene un crecimiento bastante exponencial. Bueno, yo decidí pasarme a Twitch el día 17 de enero de este año, y simplemente me tomó un total de 3 semanas poder conseguir el afiliado, y también mi primer pago, o bueno, en este caso mis primeras 2 suscripciones de paga. Ahora, primero, ¿cómo se monetiza en Twitch? Lo primero es que debe ser afiliado, lo cual se consigue con 50 seguidores, además de hacer streams un total de 5 días, más aparte cumplir ciertas horas de transmisión, lo cual llega a ser bastante fácil, lo único que te dice llega a ser la media, ya que necesitaríamos una media de 3 para lograr conseguir el afiliado. Ahora, ¿cuánto llego a generar? Lo primero es que por anuncios casi no ganas nada, por ende, trata de meter menos anuncios para que la gente disfrute más. El mes en el que más gané fue entre enero y febrero, ya que ahí conseguí entre 2 a 3 dólares. Y ahora, lo que más vendría importando vendrían siendo suscripciones, y aparte las donaciones por bits. Tengamos en cuenta que para conseguir los 50 dólares vendrían siendo un total de 5 mil bits, o un total de 60 suscripciones, ya que las suscripciones y los bits no dan lo mismo. En este caso, haz una conversión, ya que 100 bits equivalen a 1 dólar, mientras que una suscripción equivale a 0.8 dólares. Lo importante aquí es de que, ¿cuánto genera un streamer pequeño? En mi caso he tenido una media de 4 a 4.5 mensual, conseguí un total de 350 dólares, siendo estos 220 de Twitch, y además de esos, 170 por Stream Elements. Que Stream Elements vendrían siendo donaciones por Paypal, lo cual no pasa por Twitch, sin embargo sigue siendo oficial. Pequeñas recomendaciones que les doy al obtener su primer pago. Lo primero es que lo reinviertas en equipo nuevo para poder hacer tus videos, ya sea micrófonos, ya sea webcams, algún teclado o periférico que necesites, o incluso mejorar tu PC, comprar un mejor procesador, más RAM, tarjeta gráfica. Esto es así. Tus primeros pagos siempre reinviértelos, pagando programas de edición, por ejemplo Nexus Clip o Filmora, para poder igual mismo sacar contenido de tus directos y mandarlos a otra plataforma. Esto trae sus puntos buenos, ya que de esa forma la gente verá que te está apoyando de forma buena, ya que estás invirtiendo en mejor equipo. Porque no es lo mismo de que te donen 50 dólares y te los gastes en día como en un restaurante, ya que la gente verá que esto no te lo tomas en serio y que solo te importa el dinero. Sin embargo, si bien que inviertes en programas de edición, en mejorar la calidad de tus directos, ya sea el audio, webcams, en caso de que uses webcams o algún otro equipo que necesites, pues verán que en verdad te estás esforzando y te seguirán apoyando. Y bueno, con eso estamos llegando a la parte final. Así que cuéntame, si tú ya conseguiste tu primer pago y qué hiciste con él. Y si aún no lo consigues, cuéntame, en qué plan es usar tu primer pago. Y también, si estuvieras en mi posición, tú qué hubieras hecho con los 350 dólares. Por mi parte ha sido todo, yo soy Alex y nos estamos viendo en otro video. ¡Hasta luego!